El 17 de abril y por iniciativa de Argentina, se celebra en el mundo el Día del Malbec. Desafío Empresario decidió consultar a uno de los cenólogos de la región que más trayectoria tiene, que ha trabajado en distintas regiones vitivinícolas, como es el caso de Marcelo Miras, quien nos explicó un poco las cualidades de este cepaje emblemático, cepaje francés, pero que encontró en Argentina y en Patagonia todas las condiciones para una excelente expresión. Malbec es sinónimo de Argentina en todo el mundo. En Vinos, cuando uno visita distintos países, inmediatamente cuando uno dice que viene de Argentina, independientemente de la región, en el caso nuestro, vamos de Patagonia, siempre brillan los ojos preguntando por Malbec. Y en este bendito suelo tenemos la particularidad que esta variedad se adaptó muy bien a toda la Argentina. Gracias a Dios de que cada zona tiene su característica propia, inclusive aquí en la Patagonia, dentro de las distintas microregiones, también se va dando con caracteres diferentes, con lo cual es muy bueno para quienes trabajamos y para quienes consumimos los vinos. El Malbec es una área que acá en Patagonia se ha adaptado muy bien desde el punto de vista vitícola y desde el punto de vista etnológico nos da distintos tipos de vinos, de vinos jóvenes para beber en el año, frescos, frutados, de equilibrada acidez, con mucha intensidad de color y hasta los grandes vinos de guarda, que en general tienen muy buena adaptación a la crianza en barricas en variados meses y que luego, bueno, se comercializan como tal o integrando cortes con otras variedades. Patagonia ocupa hoy un lugar reducido dentro de lo que es la vitivinicultura argentina. No así, como dice Marcelo Miras, el enólogo, con una amplia trayectoria en la zona. Patagonia está destinada a hacer vinos de calidad y vinos destinados a todo el público, al público del mercado interno y a los paladares más selectos de todo el mundo. Yo estoy convencido de que Patagonia es una región donde producimos grandes vinos. No todas las regiones del mundo pueden producir grandes vinos. Acá en la Patagonia es una de las regiones privilegiadas en producción de vinos y, bueno, es lo que a mucha gente le llama la atención y lo vamos ratificando año a año con las distintas vendimias, las distintas bodegas que estamos en la zona. Y hay algo que hay que destacar de los Malbecs de la región, son por un lado su intensidad de color, por supuesto son todos rojo-violetas y hay una particularidad que a mí me gusta mucho destacar en el tema de los aromas, puesto de que nuestros Malbecs en la región son muy florales. Nos recuerdan mucho a las violetas, a todas esas flores que encontramos y realmente hace que el vino sea muy, muy apetecible. Después, por supuesto, están todas estas notas de frutas y en general en la boca podemos decir que son muy frutados, muy frescos, de muy buena acidez, de equilibrada acidez. Y eso es lo que lo destaca como el Malbec de la región. Marcelo Miras explicó a Desafío Empresario cuál es el potencial que tiene la región de Rionero y Neuquén en lo que tiene que ver con la producción vitivinícola. Buenos vinos, vinos con mucha expresión, con mucho cuerpo y todos los cepajes, sobre todo las tintas, encuentran en esta región un lugar ideal para su desarrollo y para la elaboración de vinos de alta gama. A mí me gusta hablar de muchas variedades que se desarrollan muy bien, muy, muy bien. Las tintas, por supuesto, aparte del Malbec, como estábamos hablando, Marlott, Pinot Noir, Cabernet Franc, Syrah, algunas variedades a rescatar de los viejos viñedos de Rionegro, como pueden ser Lasca, Fer, Trousseau, Petit Verdot, bueno, no me quiero olvidar de Petit Verdot. Son variedades distintas que realmente dan muy buenos vinos. Y en blanco, para no dejarlos de lado, Chardonnay, Sauvignon Blanc, Semillon, Torrontés, que generalmente esta variedad se la vincula mucho hacia el norte argentino, pero acá en la región da vinos muy agradables, muy sutiles y realmente muy ricos para beber. En Patagonia, si hay algo que se destaca, es por la calidad de sus vinos. Somos una región productora de calidad, no de cantidad, y eso lo demuestran los distintos mercados, los cuales los vinos de todas aquellas bodegas que estamos exportando, si vemos en el mapamundi, llegamos a muchos países, más de 30 países en todas las bodegas. El Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca impulsa el desarrollo del sector productivo de la provincia. Generando nuevas oportunidades de crecimiento y fomentando el aprovechamiento de las cadenas de valor y del recurso existente. Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca, Gobierno de Río Negro. Betos Lomo de Pollo de Cerdo, Betos Chimi, Betos Light, Vegetal, de Mila, Betos Duo, Betos Mex. ¿Con cuál te quedás? También cajita infantil con regalo sorpresa. Delivery al 443-2720. Ente para el desarrollo de la línea y región sur. Auspicia y acompaña este programa. Lomitos Betos. En la moto hay un chico que no usaba casco. En la moto, el casco es tu único elemento de seguridad y la única forma de salvar tu vida en un siniestro. Llévalo siempre en la cabeza y atado. Asegurate que tu acompañante haga lo mismo. Usa protección ocular para proteger tu visión y evita viajar de noche cuando sea posible. No te olvides, la moto te lleva, el casco te cuida. Si se puede evitar, no es un accidente. Municipalidad de Neuquén. Horacio Quiroga, Intendente. El móvil de salud de la UNTER ya recorrió más de 25 parajes y poblaciones de la región sur rionegrina. Compone nuestro equipo, un médico clínico, un técnico óptico y una enfermera. Se realiza atención primaria, prevención e investigación sobre aspectos que influyen en la salud de los trabajadores y trabajadoras y estudiantes. Desarrollando acciones de prevención, asistencia y rehabilitación a la comunidad educativa en general. Para que la salud sea un derecho de todos. UNTER, 40 años en defensa de la escuela pública y popular.